Super buena Dem��물 Subtnut Escr Joel empecemos aquí amigos tengo agua ya amigos primer tiro y ya enganche algo y y ya se me enganchó también en las matas vamos a dejarlo ver ya se enganchó en las matas amigos ahí abajo ya salió primer tiro aquí en este lugar un rojito este no llega pero igual lo vamos a medir para ustedes 15 y media recuerden que la medida es entre 18 y 27 sigamos a ver si sale algo más y y y y y y y hay una picada y amigos ahí está muy bueno muy bueno amigos muy bueno esto amigos voy a tratar de que salga para el frente muy bueno esto amigos y wow que es esto esto es un bladrón grande amigos y y y y y y y y miren eso amigos que hermosura es miren eso que hermosura amigos y y tiene 20 pulgadas para la casa muy buena captura es muy buena captura es sigamos a ver y los que tenemos c personas pasadas como vamos a ver que es eso ah miren que buena cubierta esta si pareciera estar ya en medio pero si tiene 10 y un cuarto vamos a llevarla también y y y y y Tengo una buena picada ahí amigos Ahí va Otro Black Drone Se siente bueno también amigos Vamos a dejarlo a que salga Que no se meta para la mata Ahí está Ya salió Muy bueno Ahí está Miren amigos Otro más Miren Otro más De 20 pulgadas también Ahí está Así va Miren Así va la pesca Bueno amigos Eso ha sido todo por hoy Aquí les voy a enseñar Lo que he podido capturar En el día de hoy Ahí están amigos Tres Black Drone de 20 Y una cubierta de 10,5 Muy bueno Los quiero amigos Adiós